Sí, bueno, básicamente lo que vemos son documentales, ficciones, historias que cuentan esta idea del desafío de personas que habitan su tiempo, que lo hacen desde una mirada revolucionaria, en muchos casos, vinculada a lo que América Latina es, no como la ven, sino como es. América Latina es la reserva más grande de biodiversidad del mundo, es la primera reserva de agua potable, la segunda o tercera reserva de energía, en forma de petróleo y gas, habla de una comunidad pacífica de 400 millones de personas, esta idea de poder vernos reflejados en las pantallas de cine, en este caso, como realmente somos y no como a veces quieren construirnos las grandes industrias cinematográficas y audiovisuales, es también en sí un ejercicio del pensamiento crítico. Todo esto en algún sentido está siendo puesto en cuestión en lo que estamos viviendo, estas potencialidades parecen ser negadas o en todo caso transferidas a otras disponibilidades. El cine, ¿qué potencialidad tiene para confrontar con eso? Bueno, yo diría que el cine y el lenguaje audiovisual, no exclusivamente el cinematográfico, tiene una potencialidad enorme. Casi todo lo que hoy consumimos es el lenguaje audiovisual, de información. Nos informamos a través de pantallas, a través de la pantalla del celular, de la pantalla de la computadora, del televisor, y todo lo que se ve ahí tiene que ver con el lenguaje audiovisual. Entonces ahí hay una oportunidad, pensando ese lenguaje como industria y pensándolo también como el espacio de construcción subjetiva de la realidad. En los dos casos, Argentina tiene una potencialidad enorme y las regiones de nuestro país en producir contenidos para esas pantallas, que hoy son la gran industria cultural o el lugar por donde circulan todas las industrias culturales. ¡Gracias!